Soy Thanatos, Señor de la Muerte Soy la esperanza para todos Perro de bronce, desiste de tu insensato empeño ¿Qué es este extraño cosmos? ¡A luchar! ¡Fuera de mi camino, gusano! ¿Tienes problemas? ¡Investis! ¡Investis! ¡Idiota imprudente! ¡Toma el rollo! ¡Nunca! Lo siento Pero mi oído no es tan refinado como para apreciar tu música ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Te arrancaré los miembros! ¡Uno a uno! ¡Maldición! ¡Toma esto! ¡Cambio en milagro, cosmos! ¡Fuera de mi camino, gusano! ¡Pegaso! ¡Puño rodance! ¡Locao! ¡Cabó! ¡Ganador! ¡Vuelve para siempre el infierno! ¡Soy más indigno que un gusano! ¡Vuelve para siempre el infierno! ¡Apacako! ¡Ent próximo señor! ¡Gracias!